...el vídeo al que Isco Alarcón ha dado me gusta. Vale, a ver qué pone el vídeo, a ver qué vídeo es. A ver. El jeque del PSG negociando con Neymar por Bartolomé. ¿Esto qué es? Es muy bueno, está divertido. Si Arturo Vidal vale 50 millones, este tío con los 200 de Neymar. Isco le ha dado me gusta a este vídeo. No me extraño. A mí también me gusta. Está gracioso, está bien. No, 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 no.